...de la fila, a Iván Torres, el hombre del tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes? Muy buenos días. Pasamos a revisar de inmediato el tiempo para nuestro país. Destacamos siempre la vaguada costera que está dejando nubes justamente en el red. El borde costero de la zona central han llegado hasta Constitución. Por otra parte, una alta presión deja el tiempo estable y finalmente un sistema frontal va a dejar precipitaciones en la zona de Magallanes. Vamos de inmediato a revisar el tiempo para el día de hoy. A ver, la costa está nublada en el norte, pero sin embargo va a despejar. Ahí sí, ahí estaba nublado y despejó. Ya lo ven ustedes, máxima de 23 para Dica, Iquique, 22, Calama, 24 grados. Atención amigo de Copiabó, alta temperatura, 33 grados y cierro despejado. Seguimos avanzando, también despeje en la Serena. Recordemos que hay nubes matinales en todo el litoral, tanto Norte Chico, Norte Grande y también la zona central. 21 grados para la Serena despejando, 24 para los Andes. Valparaíso también despeja con 21 grados, Rancagua 31, Talca 31 grados y sigue las altas temperaturas en la región del Bío Bío, especialmente en los Valles. Paracillán 31, Concepción 23 grados. En Temuco tenía niebla temprano, se ha ido la niebla. Ya neblina, esperamos una máxima de 25. Cielo parcial también en Valdía y Osorno. Banco de nubes bajas matinales y después queda parcial. Máxima grata sobre los 20 grados. Continúa el tiempo estable también acá en Portomón. Máxima de 20, cielo parcial para Quillón 18, en Coyhaique 20 grados. Aquí llegan las lluvias en Puerto Natal, Espuntalín y Puerto William, 15, 14 y 12 grados respectivamente. Además de las precipitaciones, se espera viento moderado a fuerte. ¿Y qué pasa en la capital? ¿Qué pasa en la capital? 33, sí. 33 grados es la máxima para el día de hoy. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ven. 33 grados en Santiago, cielo despejado en la capital. Y por supuesto que la temperatura máxima va a estar alrededor de las 4 a 5 de la tarde. Ahí sí, ahí sí. Soltó el sándwich. Así es. Y los próximos días, no sé si están los próximos días, pero yo les puedo contarse que no están. Siempre están. Ahí está. Por favor, no duden en el equipo. Estamos preparados. Sube esa tensión. El día domingo, 25 grados el día domingo, porque hay precipitaciones desde la región del Bío Bío hasta la zona de los lagos. Eso significa que las nubes van a llegar a Santiago, pero sin lluvia. Solamente en la tarde, en Chillán, por ejemplo, cerca de la tarde ya se esperan precipitaciones. Algo de viento moderado también en forma ocasional. Sin embargo, el lunes ya despeja en Santiago con 27 grados. El martes 29 grados, el miércoles 27. No está el jueves. El jueves para algunos es feriado. Y se lo damos de inmediato. Ese día acá en Santiago nuboso, a ratos parcial, y la temperatura máxima el día jueves probablemente esté cerca de los 26 a 28 grados. En general, ese día jueves, para muchos que tienen la fortuna de salir, yo diría que el tiempo va a estar muy estable prácticamente en todo el país. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bien. Hoy día... La máxima. No, no, no. No, no, es viernes. ¿Por qué? No tengo máxima el día jueves. No, ¿qué tienes entonces? Tengo alguien que les puede resolver todas sus dudas, alguien que los puede guiar en reclamos. En fin, tenemos nada menos que al director...